Bueno, nos vamos rápidamente a Exteriores, donde está nuestro compañero Juan Vallejos. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto recibirte en Córdoba Deportiva. Fernando, muchachos, el placer de saludarlos. Bueno, estamos en este caso con uno de los protagonistas que no ha tenido este fin de semana, pero que sí lo tuvo fines de semanas atrás, porque, bueno, ha sido partícipe de uno de los pocos ascensos que se ha definido en el fútbol argentino y hoy nos ha recibido en la casa de su madre, porque ya está aquí descansando. Ya se vino desde Santiago del Estero, donde consiguió el primer ascenso a la B nacional en su carrera. Bueno, vamos a mostrar antes que nada cómo nos ha recibido en este caso. Le damos el gusto, el placer de saludarte a Gustavo El Zapito Corlione. Miren, ustedes en este momento están viendo, muchachos, cómo nos han recibido. Hay muchos té, muchos cafés, porque están los camarógrafos también. Están Orlando y Horacio, que están degustando. Lamentablemente el camarógrafo tiene las manos ocupadas, pero bueno, el placer de saludarte, Zapito. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, estamos sacando un poquito con una galletita y un café casi frío. Pero bueno, la verdad que contento, por lo que dijiste recién, por haber logrado un ascenso, el primero en mi carrera, después de tropezar varias veces en algunas finales anteriores. Así que bueno, feliz, disfrutando un poco de la vieja, disfrutando un poquito de estar acá. Ya más tranquilo, imagino. ¿Cómo viviste esa final con un público tan apasionado como es el santiagueño? Sí, sí, aparte había mucha expectativa en toda la semana, sabiendo que Mitre está en B Nacional y habíamos descendido nosotros. La verdad que fue una semana muy para disfrutarla, no para sufrirla, para disfrutarla. Y bueno, el día del partido se dio que nos tocó ganar de local, fue el primer ascenso y el primer ascenso de local del equipo. Así que la gente pobló las calles de la ciudad, realmente media ciudad, un poquito más, incluso pintada de negro y blanco. La verdad que lo disfruté mucho y bueno, espero en el transcurso de estos días poder ver, solucionar o arreglar la continuidad o no. Bueno, y en este tiempo, bueno, justamente te iba a preguntar sobre eso, ¿no? ¿Cómo se lo toma? ¿El torneo continúa? ¿Y vos tenés la tranquilidad, por lo menos, para pensar en lo que viene, no? Sí, realmente, realmente disfrutando de las ocasiones. Recién me avisan de que jugamos Copa Argentina el 18, así que bueno, le dije a mi vieja, pará, no armemos la valija, porque bueno, el 18 de mayo me habló recién de Buenos Aires, de AFA, que jugamos con Vélez. Esto es primicia prácticamente. Así que bueno, pero lo mismo, una cosa es descansar, sabiendo que tenés que salir a buscar la URO, esperar que alguien te llame, y otra cosa es descansar de esta manera después de... Sobre todo para mí, ¿no? Que he andado por un montón de clubes luchando y soñando con alguna vez poder salir campeón, y bueno, se me dio en esta etapa, en este club. Así que bueno, disfrutando un poco las vacaciones, disfrutando esto de poder haber ascendido a un equipo grande, ¿no? Bueno, y vacaciones hasta cuándo, ¿no? Justamente te toca ahora la noticia. Sí, debe ser el 18, y después, bueno, espero que durante el Mundial la AFA no me organice ningún partido, que podamos ver a Argentina tranquilo. Bueno, preguntarte, porque hay una particularidad, ¿no? En tus equipos siempre tuviste jugadores que por lo menos pasaron por los clubes de Córdoba, bueno, en este caso Pablo Ortega, uno de ellos en Santiago del Estero. ¿Te fijás mucho en los jugadores que han pasado por Begrano, Taderes, Instituto? Generalmente me han dado jugadores jóvenes como para potenciar, ¿no? Me pasó con el Negrito Padirones de Begrano en Antoniana, con Hernán Echalar, que lo hice debutar en Salta, Iván Estebenó, también lo hice debutar en Salta, bueno, con la Luján en Santa Marina lo consolidamos, el chico este de Luján de Begrano, y ahora vino Vela, un pibito, Leandro de Instituto, que hizo muchos goles, hizo un torneo bárbaro, el Burrito que por ahí en talleres ya estaba totalmente fuera de posibilidades de jugar, al último trajimos al tanque Cuevas, también que nos dio una mano ahí con su experiencia, para el tema grupal, y obviamente dentro de la cancha no se haría mucho, y sí, siempre uno trata de, ya estoy viendo a algunos otros también acá jóvenes, que por ahí es más fácil que te lo den, porque por ahí te lo dan para que vos lo termines de armar, o que tengan recorrido, puedan jugar, así que desde ese lugar siempre me ha ido bien, y bueno, he podido ayudar a algunos pibes a terminar de formarse como jugadores, ¿no? Bueno, si tuvieras que encontrar las claves, los motivos, por los cuales, bueno, se consigue el éxito, ¿por qué se te da en este caso, y por qué no se te dio en otras ocasiones? Bueno, eso es lo que he hablado con gente amiga, o sea, a veces el, a mí que me tocó ascender ahora, y miré para atrás a otros finales, el recorrido de los 10 meses no te lo quita nadie, cuando vos armás un equipo, que la hoja esté en blanco, y tenés que buscar de acuerdo al presupuesto la experiencia acá, el rápido, el lento, el inteligencia, y bueno, hice todo lo mismo que hice en otros lugares, pero bueno, en este caso se dio que el de arriba dijo, esta vez te va a tocar a vos, porque sí, vos me decís por qué el equipo salió campeón, porque bueno, de 30 fechas, 29 fuimos primero en los distintos torneos que nos tocó jugar, o sea, el primero, después fue un octogonal, después fue un pentagonal, fuimos primero 29 fechas de 30, hicimos casi 60 goles, y aparte de eso, fue el de los equipos que tuve, por característica este fue el que más, el que mejor jugaba, a lo mejor para la gente, más en la manera estética, entonces son muchas cosas que se dieron para que este equipo merecidamente sea el campeón. Antes Argentino A, ahora Federal A, el nombre quizás cambia, pero la dificultad del torneo, imagino que es totalmente difícil a cualquier otro, ¿no? Sí, sí, ha cambiado un poco, antes era peor, antes cuando yo, en el 2006, jugué en una final con San Martín Tucumán, yo dirigiendo Racing, un equipo de pibes, que me acuerdo que, íbamos de visitante a Perico, a algún lado, y era tierra de nadie, y aguantársela a lo que venga, ahora un poquito, está un poquito más profesionalizado, te cuidan un poco más, porque algunas se te la divisan, pero, sin duda, es una categoría dura, difícil, que hay que conocerla, y que obviamente, hay muchos buenos jugadores, que creo que, el nivel, comparando con la B Metropolitana, creo que el Federal A, está un escalón arriba. Bueno, estamos con, para aquellos que nos siguen por la radio, con el Zapito Colioni, que ya ha conseguido el ascenso, a la B Nacional, con el Central Córdoba, de Santiago del Estero, ahora vamos a ir a una sección, que tenemos, bueno, que todos se tienen que someter, en este caso, cada vez que venimos a la casa de alguien, son la sección de los penales, ¿en qué consisten los penales? Bueno, son cinco, cinco penales, como jugador, te habrá tocado patearlos, Erraba seguido. Erraba seguido. Sí, porque, yo le quería colocar, y el arquero no se movía, y yo no, loco, te tenés que mover antes, porque no, si se movía antes, seguramente debaba el otro palo, pero si no se movía, seguramente, me venían muchos problemas antes de pate. Bueno, los penales son así, yo te voy a dar cinco penales, con dos opciones, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, algunas, con el, con el, con el periodístico, otras quizás no tanto, y vos tenés que elegir, si vos te la jugás por uno, es un penal, acertado, si vos no te la jugás por uno, le doy dos respuestas, es un penal errado, si ganamos, tenemos ahí el premio de los alfajores chamás, ¿vamos? Dale, vamos. Bueno, vamos con el primer penal, entonces, vamos a arrancar, a ver, ¿dónde te hacías más fuerte de local, o qué localía hacía valer más? Cuando jugabas en el sur del país, un lugar como Brown, de Puerto Madryn, o en el norte, en Formosa, en Salta, sobre todo por las cuestiones climáticas. Sí, es una buena pregunta, en Tandil. ¿En Tandil? Sí. Tandil es la ciudad más fría del país, en serio, no sé, hay una meseta ahí, que a la mañana, cuando vos prendés la radio, te dice, está, y Tandil, cero, menos cero, iban los equipos ahí, te juro, se ponían guantes, se ponían, y nosotros, acostumbrados, ahí de la localía en Tandil, es fuertísima, este, porque el rival no se adapta tan fácil al calor, y la cancha, esa cancha de Tandil, tiene algo que es difícil de ganar ahí. Bueno, ahí me sentí más fuerte. Bueno, perfecto, bueno, recordemos que Zapito Colonia, a ver, ha transitado por casi todo el país, en las canchas, desde Puerto Madryn, Formosa, Jujuy, Salta, te ha tocado estar en todas, por eso, las preguntas, ¿no? Y me hace Mendoza. Y me hace Mendoza también. Bueno, ahora van a ver otros penales con ese tinte también, porque, bueno, preguntarte ahora por cuál fue la final que más te dolió, en este caso, con Santa María, enfrentando a Esportivo Belgrano de San Francisco, por el ascenso a la B Nacional, o a Patronato, por el ascenso a la Primera División, ¿cuál fue la que más dolió? Y, todas duelen, porque hay una que no nombraste, que fue la primera, que perdimos por penales acá, con San Martín, en Tucumán, con Racing de todos los pibes. Con Racing, Era mi primer final, mi primer año de entrenador, y tenía un grupo de todos pibes, y, bueno, fue la primera, por eso parece que duele más, pero, la de Patronato sí dolió, porque era el ascenso a la Primera División, era, era ir a jugar a la cancha de Boca, a la cancha de River, a la cancha de Vélez, y tenía un amigo, que hinche de River, que le dijo, loco, llego ascendente, llego ascendente, llego de guardia de espalda, le dije. Y me acordé de él, porque no, el hecho, cuando agarramos el penal, me acordé de él, pero, o sea, y la de San Francisco, me acuerdo, cada una tiene su característica, la de San Francisco, estaba con mi hijo al lado, rezamos en el vestuario, antes de la final, luego solo, y dijimos, papi, lo que diga Dios, lo vamos a aceptar, sin llorar, sin hacer nada, y bueno, por eso es el que me abraza, cuando ascendí ahora, bueno, esperé que si vine a Córdoba, él me empezó a llorar como loco, solo ahí, porque no podía llorar delante de él, así que creo, creo que, creo que era de Patronato, por lo que, por lo que venía de después, más que todo, venía todo, venía de la Superliga, y bueno, me faltó un penal. Vamos bien, vamos, dos penales, dos acertados, vamos con el tercero, esto es un juego, un paniquezo, te toca elegir a vos, y tenés que elegir a tu capitán, del equipo, ¿no? Por un lado tenés, a José, Daniel Valencia, y en el otro, a Daniel Wellington, ¿con quién te quedás? Con una rana, Daniel es mi amigo, Daniel fue a mi casamiento, Willington es como si, pero, eh, la mejordad, pero Valencia es mi debilidad, Valencia es mi debilidad, el loco, el otro día fuimos a la casa de un amigo, que estaba enero Videla, Daniel, que se puso a cantar unos tangos, el sabe que hay un tango, que a mí me gusta, que él canta siempre, pero, bueno, en la parte de esta que me está preguntando, la rana es mi debilidad, yo me pintaba el lunar acá, como Valencia, sí, él era enfermo, no, Daniel es un, Valencia. Bueno, vamos bien, tres, ya se ganó los alfajores chamás, vamos con el siguiente, como hincha, bueno, justamente hablábamos antes de salir al aire, Kudelka para lo que viene, Kudelka sí, Kudelka no, ¿te gustaría tenerlo para el campeón que viene? Yo creo que primero hay que agradecerle a Kudelka, estos tres años que nos ha dado, al hincha de talleres, han subido tres categorías, creo que en un año y medio, dos años, bueno, después para lo que viene, lo mejor, él también necesita un cambio, de ir a otro lugar, para poder medirse en un cambio, saltando un escalón más arriba, porque se lo merece, yo me inclinaría por eso, porque creo que tres años ya está, en un club como Talleres, que es desgastante, que es socialmente muy grande, yo creo que habría que agradecerle, este partido de local, y que después que él tome la decisión que mejor le sea, pero creo que él necesitaría también un cambio. Perfecto, bueno, esa, ¿nos jugamos por sí o por no? Por no. Por no, por no, pero para bien, por bien. Perfecto, bien, se está jugando en todas, el último penal, final por un ascenso, ¿a dónde no te gustaría jugar en este caso, en esta cancha, Maipú de Mendoza o Talleres de Perico? Talleres de Perico un día, te cuento nada, nada más, porque bueno, tenés que estar adaptado a eso, porque los yuyos te tapan la rodilla, y si te cruzas un chancho, mientras vas a llevar la pelota, en la cancha de Talleres de Perico, y la cancha de Maipú, este, es bravísima, una vez fuimos con Santa Marina, hicimos el 2 a 1, faltaban 10 minutos, y justo que entró la pelota ante el arco, se metió toda la gente, así que en vez de fetejar, empezamos a correr todo para el vestuario, este, la verdad me, qué cancha difícil, la gente, cómo conoce el palo, realmente, realmente, a ver cuál es la que tenga, la cancha que tenga la puerta más cerca, la cancha que es la de Perico, la de Perico, la de Perico, sí, la de Perico, bueno, muchísimas gracias a Pito, mira, te voy a hacer entrega, porque es el primero que se anima, a contestar, a jugársela por los 5 penales, así que, Gustavo, el placer de, bueno, gracias por abrirnos las puertas, no, por favor, gracias a ustedes, saludos a toda la gente ahí en el canal, que me tocó ir, espero que me inviten ahora, para hablar un poquito ahí, del mundial, sí, todos queremos hablar, todos queremos matar a todos, pero bueno, vamos a ver, espero que haga un buen mundial, que lo rodemos, que lo rodemos bien a Leonel, y bueno, y que recemos que no se nos enferme, gracias, gracias por venir, gracias, gracias muchachos, la palabra muchachos, del sapito Coleoni, que recientemente, ha logrado el ascenso, con Central Córdoba, de Santiago del Estero, bien Juan, muchas gracias, excelente nota, allí con un entrenador cordobés, que ha logrado, un objetivo importante, para un club de Santiago del Estero, un hombre con mucho recorrido, como entrenador, que se ha ganado, el respeto de todos, sí, seguramente lo estaremos invitando, era un gran futbolista, es de la misma categoría mía, jugaba en las cebollitas de talleres, y en cada entretiempo, de aquel taller, es de la generación dorada, muchos iban a verlo a él, hacer jueguitos en el entretiempo, o integrar el equipo de talleres, que participaba del campeonato de los cebollitas, era un gran futbolista, era un gran futbolista, pero no pudo seguir evolucionando, por su baja estatura, eso conspiró, contra su conciliación, pero tenía, unas condiciones realmente notables, era un futbolista fenomenal, y es cierto que tenía algunas cosas, seguramente las habrá observado, en las prácticas, de las ranas José Daniel Vález, que se jugaba en esa misma posición. Qué hermoso el fútbol, de esa época, no solamente con los entretiempos, con las cebollitas, sino también con los partidos de reserva, antes del comienzo de cada uno de los partidos. Primero la reserva, después el primer tiempo de la primera, y en el entretiempo los cebollitas, y después el segundo tiempo del partido principal.